El año pasado acá era un baldío, que no se podía estar acá. Hicimos acá en las fiestas patronales, donde compartimos un almuerzo. Bueno, hoy en realidad tenemos un techo, donde unos chicos pueden jugar a la pelota. Se ve un entubamiento que también hicimos, 130 metros, que está sobre la avenida Juan José Castro. En poco tiempo, es mucha cosa, Santa Clara. Un esfuerzo del gobernador hacia el intendente, confiando, y con toda mi gente, teniendo albañiles, que están en recolección de residuos, el intendente, todo, hacer esta obra. Sentirse orgulloso, así como la plaza también. Quizás en Hábitat tenemos una empresa que lo hacen ellos, pero nosotros desde acá, haciendo un esfuerzo muy grande, y siempre el apoyo y tocando puertas hacia San Salvador, y teniendo un resultado muy lindo de los ministros, del señor gobernador, de Freddy Morales, que ahí también nos bajan los recursos. Y la gente tiene que empezar a confiar y a creer que tenemos un gobierno que es muy creíble en las cosas que dijo el gobernador. Y le agradezco un montón a mi gobernador por todo. Y yo quiero que confíe en Santa Clara, que los votos también vamos a llevar allá y responderlos para que podamos hacer una buena gestión y nos vaya bien en Santa Clara y en San Salvador de Jujuy, mi gobernador.